Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la ruptura de Gerard Piqué con Shakira, y es que ha salido mucha información en torno a la separación, pero sin duda una de las notas recientes que más llamó la atención fue la del abandono del futbolista, la colombiana y sus hijos antes de tener un noviazgo con Clara Chiamarty. Tras el anuncio de la ruptura Shakira con Gerard Piqué, miles de teorías han salido a relucir sobre el motivo de separación de los famosos, y es que llevaban más de 12 años juntos, situación que dejó a más de uno con los ojos cuadrados. Sin embargo, son muchas las especulaciones que han sonado recientemente como una posible infidelidad por parte del futbolista con su actual pareja Clara Chiamarty, así como también un posible abandono por parte del jugador. Aunque desde que se hizo oficial la separación entre Shakira y el futbolista del Barcelona, a través del comunicado oficial de la Barranquillera, ya se especula con otra relación de Gerard Piqué que habría derivado en la ruptura total. Ahora se revela que incluso habría dejado su casa meses antes de conocerse su noviazgo con la joven de 23 años, que ahora trabaja con él en Cosmos. Fue a través de la revista Ola, donde se revelaron algunos detalles sobre la separación de Gerard Piqué y Shakira, donde la colombiana reveló algunos temores que tuvo cuando salió el comunicado entre ellos, el ver a sus hijos expuestos y vulnerables, ante toda la ola de comentarios y rumores. Es por eso que trató de llevarse a Sacha y Milán a Miami para llevar una vida más tranquila para ellos. Pese a ello, lo que más llamó la atención es que supuestamente Gerard Piqué abandonó a Shakira y a sus hijos tiempo antes de comenzar su noviazgo con Clara Chia Martin, ya que se presume que salió de la casa de la cantante para vivir en su departamento de soltero, donde además desatendió algunos deberes que tiene como padre, situación que frustró a la Barranquillera, pero que le abrió los ojos al afirmar que su relación había terminado. Llevaba meses sin vivir en el domicilio. Entonces ella entendió que su relación estaba rota, pero también que su expareja apartaba algunas de sus responsabilidades como padre y que podría haberlo utilizado como abandono de hogar. En días recientes se ha hablado muchos sobre el comportamiento de Gerard Piqué, pues luego de que se reveló la identidad de Clara Chia Martin, el futbolista se ha mostrado despreocupado ante las cámaras, situación que ha enojado a más de uno, pues en un principio afirmó que quería proteger a sus hijos de la prensa, por lo que mantendría muy por debajo cualquier tipo de relación con otra mujer, que no fuera Shakira, al menos hasta que se calmaran las aguas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!